Buenas tardes, bienvenidos a Visión Deportiva por su canal 24 Nueva Visión. Les quiero dar gracias por los buenos comentarios que he recibido acerca del programa, trabajamos cada día para mejorar, entonces para mantenerlos informados, gracias a todos los que nos han hecho sus comentarios. Les cuento que este fin de semana, el domingo se jugó, el pasado miércoles se jugó el partido entre el Real Madrid y el Deportivo Cotal, un partido que es como una riña, es como un clásico aquí. En las estadísticas van 12 ganados para el Real Madrid, 12 para el Deportivo Cotal y 7 empates. Además, sumándose este miércoles el octavo empate, pues el Deportivo Cotal no logró concretar de nuevo esos tres puntos. En el minuto 35, Ulises, el Rayo McQueen, anotó el primer gol. Fue un partido donde en el primer tiempo lo dominó totalmente el Deportivo Cotal. En el minuto 42, el árbitro pita un final a favor del Real Madrid, que lo cobra Mauricio Castañeda. Lo cobra de una forma bien extraña, una forma como podría parecerse hasta burlesca, pero el caso es que le llegó al portero a sus manos y no pasó nada. Se van al descanso con este 1-0, ganando el Deportivo. Al regreso, en el segundo tiempo, encontramos a un Real Madrid completamente dominante. Los homoteños realmente entraron a lograr ganar. El Deportivo Cotal se defendió lo que más pudo. El Deportivo Cotal trataba de sacar sus contragolpes, pero no llegaba al área, no concretaba. Y en el minuto 85, como siempre, le pasa al Deportivo Casi finalizando, cuando ya cree tener los tres puntos en la tabla sumados, empata el partido, Mauricio también, el mismo que había cobrado el penal. Los fanáticos están igual ahorita como se sienten esperanzados en que cada vez van a sumar más, aunque ahorita va bien el Deportivo Cotal, pero ha tenido dos victorias que ha dejado de escapar. Fue contra Chinandega y esta contra el Real Madrid. Y como les digo, siempre casi finalizando el partido. Hubo otros juegos esta jornada, ahorita les voy a enseñar los juegos, les voy a enseñar las próximas fechas. Vamos a verlo. Vemos que también se jugó en la jornada del partido de Real Estelí, que ganó tres goles por cero a San Francisco. También el Managua Fútbol Club jugó contra Diriangén y perdió dos a cero jugando de local. Unán jugó también contra Chinandega y Unán ganó uno cero. Y como les dije, el empate entre Real Madrid y el Deportivo Cotal. En las próximas fechas tenemos el 27, el Walter Ferretti se va a enfrentar a la Juventus. Este juego es antes porque el Walter Ferretti tiene juegos pendientes. Tiene seis por su participación en la Conca Champions. Y juega también el sábado Real Estelí contra Managua. San Francisco contra el Real Madrid. El domingo tenemos al Deportivo Cotal contra Unán, partido difícil, a las tres de la tarde en el Roy Fernando Bermúdez. Tenemos también Chinandega, Juventus Fútbol Club. El Walter Ferretti y Diriangén Fútbol Club. El domingo también, todos a las tres de la tarde. Entonces, esperemos qué resultado nos trae el Deportivo esta vez, apoyar siempre al estadio. En la tabla de posiciones tenemos al Deportivo Cotal en cuarto lugar con ocho puntos. El Real Estelí es el que lidera con dieciséis. Y la diferencia entre puntos entre el tercero y el cuarto, quinto y sexto lugar no es mucho. Entonces, hay que aprovechar también para sumar y que el Deportivo suba. Y así quedó nuestra tabla. Entonces, el domingo recuerden a las tres de la tarde en el estadio para apoyar al Deportivo Cotal que juega contra Unán. Hay que apoyar, hay que ir al estadio. Por otro lado, vamos a ir a la Liga Pomares 2017 que está en unas semifinales intensas, interesantes. El primer juego lo tuvimos en la llave que está entre Rivas y Matagalpa, donde Matagalpa le gana once carreras a nueve a los de Rivas. El juego se detuvo por treinta y dos minutos en la cuarta entrada por cuestiones climáticas. Los únicos home run del encuentro lo realizaron Félix Castillo en la segunda en solitario y Yeltsin Solís en la novena entrada con un hombre en base, pero no les logró, no lograron alcanzar a los de Matagalpa. Entonces, se llevan la primera serie. En la otra llave tenemos a León y a Esteli, donde León gana once carreras a tres a los de Esteli. Solo hubo un home run, lo realizó Norlando Valle, tampoco alcanzó. Viene el segundo juego entre Rivas y Matagalpa, donde se empata la serie y Rivas blanquea a Matagalpa ocho carreras a cero. Pone la serie uno a uno. En la otra llave, en el juego, pasa exactamente lo mismo. Esteli empata la serie contra los de León y le gana dos carreras a uno. El miércoles pasado tuvimos el segundo encuentro entre Rivas y Matagalpa. Bueno, Rivas toma ventaja, esta vez si gana de nuevo ya se pone dos arriba. El otro lado, la llave de Esteli y León. Esteli gana a los de León, uno de los favoritos, cuatro carreras a dos. Pendientes hoy del juego entre Esteli y León, porque Esteli podría estar eliminando a León ganando el juego. Quiero mostrarles ahorita todas las imágenes de las mejores jugadas que sucedieron durante estos encuentros de nuestra semifinal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos quedamos con esto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mercado. ines up y fui la Roma. interesante también. Ahora vamos a ver los juegos el primer encuentro. Barcelona lo tiene el 12 de septiembre a las 12 y 45 contra la Juventus. Y ese mismo día juega partidos importantes el Paris Saint Germain contra el Celtic, el Bayern ch también juega ese día contra el anderlecht y el Manchester United juega contra el fútbol Club Basel. Roma y Atlético de Madrid, también tienen partido el 12 de septiembre. El 13 tenemos entre el Porto y el Besiktas, también tenemos al Manchester City contra Feyenoord, y tenemos Liverpool contra Sevilla, Real Madrid que se va a medir entre Apoel, el Tottenham contra el Borussia Dortmund, dentro de los partidos más importantes que tenemos este 12 y 13 de septiembre, recuerden, son siempre las 12 y 45. Bueno, pendientes con esta Champions porque está así un poco complicado el PSG con sus grandes fichajes, todos creen que va a poder ser campeón. El Barcelona a tratar de demostrar que sí, Neymar puede lograr mucho más y también el Real Madrid que está ahorita en su mejor nivel. El Barcelona les cuento que fichó por 104 millones a Dembélé, con variantes fue entre 140 millones van más o menos a quedar. Un fichaje que no todo el mundo está como de acuerdo porque estábamos esperando un fichaje más costoso en el sentido de toda la cantidad de dinero que recibió el Barcelona con la venta de Neymar. Entonces, queríamos subir el nivel, hackearon la página diciendo que Di María iba a venir al Barcelona, era falsa la noticia. la liga se dio un día de más para comprar, para hacer fichajes y hasta el primero de septiembre va a funcionar esto. Tenemos cuatro días todavía más, tenemos, sí, cuatro días esperando qué viene, qué fichaje de último viene ahorita con cada equipo. De inmediato vámonos a la liga española. La liga española también, como saben, inició hace ocho días donde el Barça y el Real Madrid hicieron lo suyo, ganar. El Barça ganó dos goles a cero y Messi no metió gol. Cristiano Ronaldo no jugó, que no puede jugar, está suspendido, pero también ganaron con gol de Benzema, Gareth Bale y Casemiro. Entonces, ya hicieron la suma de sus primeros puntos en esta primera jornada de la liga. Cristiano Ronaldo puede regresar activo porque esta semana que viene tienen los partidos de clasificación de la Copa Mundial de 2018. Entonces, vamos a encontrar a un jugador que, aunque no puede jugar con su liga, puede participar en un torneo internacional con su país que es Portugal. Eso le permite mantenerse activo. Saben que los jugadores si no se mantienen activos, tienen un problema en el momento de ingresar a la cancha, pero Cristiano no le va a suceder, como también va a jugar el 12 de septiembre, 13-12 contra la Poel, que le toca su primer partido en la UEFA Champions League. Regresará hasta el 20 de septiembre a la liga, que es el día que ya puede entrar al campo de nuevo. Les voy a mostrar las próximas fechas de los partidos de Barcelona, Real Madrid. También les cuento el Atlético de Madrid en su primer partido. El Atlético empató 2-2. Un Atlético que ya venía desde la temporada pasada, que nos traía, nos mantuvo un nivel alto y ahora no le vemos arranque, no le vemos, esperemos que el Atlético suba su nivel. La competencia se vuelve mucho más interesante en la liga española cuando todos los equipos suben de nivel. Ahora sí, vamos con el cuadro de los próximos juegos. Bueno, y el béisbol de las grandes ligas sigue la lucha por las divisiones. Tenemos a los Yankees de Nueva York que por lo pronto están peleando por un wild card. Están a tres puntos y medio de los Twins de Minnesota. Tienen que seguir ganando para liderar este wild card y poder avanzar. Mientras que los Boston por su lado no ceden juegos y siguen en su racha ganadora, ganando, ganando y metiéndose, alejándose en la tabla en su punto. Esto pasa con la mayoría, con los Dodgers, con los Astros, los que están dominando aunque los Astros tuvieron también esta semana un poco de juegos perdidos y ganados. Aquí en este juego vemos donde Harley Ramírez pega a un home run productor de dos carreras pero no fue suficiente pues al final perdieron cinco carreras a cuatro. Buen home run de Harley Ramírez. Ahora vemos el segunda base Eduardo Núñez se luce con este home run cinco carreras remolcadas que ayudaron a Boston a empatar la serie poniéndose uno a uno cada lado con los Indios ganando nueve carreras a una. También en esta serie vemos que brilló Mookie Betts Divers el tercera base al final la serie quedó empatada a los dos porque en el juego los Indios en el último mostraron superioridad derrotando trece carreras a seis. Los Indios de Cleveland siempre lucharon vemos como conecta Lindor este home run en solitario y ponía la pizarra once carreras a cuatro. Vámonos a los Yankees de Nueva York que tuvieron esta serie con los Tigres de Detroit que le hicieron ver sencilla donde en el primero de la serie lo ganan trece carreras a una el segundo se lo llevan diez carreras a dos donde Torreyes colaboró con la victoria pero el catcher Gary Sánchez que anda encendido con un home run y un hit que impulsa dos carreras al final el juego termina diez carreras a dos en el último juego Gary Sánchez vuelve a conectar su home run número veintiséis no le alcanza para la victoria a los Yankees que cae en el último con diez carreras a seis controversia en este juego pueden ver la gran pelea que se está formando aquí los involucrados está Cabrera de los indios de de Detroit de los Tigres perdón de Detroit y vemos aquí todo lo que se está aconteciendo la MLB no ha dicho nada hay que ver quiénes van a salir castigados con con este esa conducta antideportiva Adrián González esta semana llegó a los dos mil hits en la victoria ante los piratas ganando seis carreras a cinco el segundo juego se lo llevaron ocho carreras a cinco y en un juegazo que nos deleitó este lanzador Rich Hill que tiró nueve entradas sin permitir un hit claro ayuda muchísimo su defensa como estamos viendo pero en la décima entrada lastimosamente Josh Harrison le conecta un home run que le da la victoria a los piratas una carrera a cero al final la serie se lo llevan los Dodgers ganando el último juego cinco carreras a dos los astros de Houston que han mostrado debilidades después de la primera mitad campeón de este campeonato esta semana jugaron contra los National de Washington y se dieron el primer juego perdiendo cuatro carreras a tres en el encuentro en el segundo empatan la serie ganando seis carreras con un home run que vemos aquí de Alex Bregman en el octavo inning y productor de tres carreras el último juego se fue a extra inning pero en la entrada once los National ganaron cinco carreras a cuatro y terminemos del béisbol pero con la serie mundial de pequeñas ligas que se está jugando divino los niños verlos jugar México acaba de pasar a la final contra Japón se enfrentan hoy sábado esto es en la llave de equipos internacionales en esta serie mundial de pequeñas ligas se juegan dos llaves en una es donde juegan todos los equipos que son los mejores de de Estados Unidos y por otro lado es una llave donde están los equipos internacionales que van a este torneo como Venezuela Australia Japón Canadá México al vencer a Canadá pasó a la final y se enfrenta contra Japón por el otro lado de la llave Carolina del Norte que son uno de los que más han ganado este campeonato están esperando su rival entonces al final se van a unir ganador y ganador para tener un gran campeón de la serie mundial de pequeñas ligas pendientes es bonito el juego ver a los niños jugar el béisbol siempre es bonito no importa la edad vámonos a comerciales regresamos con todo lo del deporte internacional ya venimos en Orlando's Car Watch somos los especialistas en la estética automotriz y los únicos autorizados y capacitados para embellecer tu auto estamos ubicados en la salida sur de Ocotal 88410251 para que nos contactes y conozcas los servicios de champuseado y detalle de interiores contamos con la tecnología más avanzada en el embellecimiento de tu auto champuseado y máquina a vapor para eliminar toda la suciedad y los malos olores de tu auto somos los únicos con contar con el servicio a domicilio llámanos que nosotros recogemos tu vehículo si tu llegas a embellecer tu auto y después de una hora llueve te lo lavamos gratis gratis en Orlando's Car Watch que linda linda es Nicaragua bendita de mi corazón si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios soy puro pinolero nicaragüense por gracia de Dios hola amigos los invito a ver son pinolero por nueva visión Catalina de mi vida no me vayas a olvidar porque ya tengo pensado que con vos me voy a casar espérate conmigo un ratito más y nos quedamos ahí como bordando el dolor como sacando del mar son pinolero todos los días de 8 a 10 de la mañana no te pierdas lo mejor en música interpretado por artistas nicaragüenses por tu canal nueva visión canal 24 no te pierdas 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 Bueno y para despedirnos de nuestro programa vamos a estar pendientes todos hoy en la noche de la gran pelea por fin esperada entre Mayweather y Conor McGregor como datos curiosos les cuento que Mayweather ha sido campeón en 5 ocasiones diferentes en diferentes pesos en el Super Welter en Welter, Super Ligero, Pluma y Super Pluma tiene un récord de 49 peleas de ganadas, 0 perdidas 26 de estas peleas las logró antes del límite por el otro lado el irlandés Conor McGregor ha perdido solo 3 peleas en las artes marciales mixtas pero ninguna ha sido por knockout solo por rendición también es el único campeón luchador de la UFC que ha logrado ganar al mismo tiempo en dos diferentes pesos que es el peso pluma y peso ligero esos son datos curiosos que tenemos de esta pelea que va a partir de hoy sábado va a empezar a partir de las 9 de la noche las 9 de la noche es la hora que tienen de inicio para esta gran pelea bueno así que los dejo los espero el próximo sábado nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.